¡Hola! ¿Qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaco 80. En esta ocasión hablaremos de la película The Nowhere Inn. Esta película estrenada en 2020 y próximamente estrenarse en Latinoamérica en este año, nos va a narrar la historia o la aparente historia de esta cantante Saint Vincent, quien es una cantante norteamericana, quien su nombre, o más bien su nombre verdadero es Annie Clark o Annie Eric Clark, quien se propone hacer un documental sobre su música, pero cuando contrata a una amiga cercana para que lo dirija, las nociones de la realidad, identidad y autenticidad se volverán cada vez más distorsionadas y extrañas. Esta película es bien interesante, de entrada es como un docuficción, esta mezcla que muy pocas veces, o no pocas veces, pero no es tan común encontrarnos con estas producciones, sino estas especies de producciones híbridos entre películas, sí, pero también documental, pero en una manera de ficción, contando cosas que son y que no son y que hacemos algo por ahí revuelto que nos da, sin embargo nos da algo muy interesante que contar. Esta película está dirigida por Bill Benz, él tiene sobre todo algunas series de televisión, actuada por Saint Vincent, por Kerry Brownstein, que la vimos por ahí en una película, No te preocupes, no irá lejos, también sale por algunos momentos Dakota Johnson, la conocemos principalmente por Las 50 sombras de Grey, y esta película, como bien se decía en la sinopsis, va a narrar un poquito, o aparentemente es lo que se pretendía, narrar un concierto o una gira de conciertos, o la vida de esta cantante Saint Vincent, que también es la protagonista del documental, o de esta docuficción, pero la misma historia, obviamente la ficción, nos va enredando un poquito más de saber si sí estamos contando la historia de ella, si sí la directora es su amiga, si no, entonces es esta parte de ir confundiendo a propósito al espectador, para no saber en qué estamos metidos, y creo que esa es la maravilla de la película. ¿Qué es lo bueno? Si yo pudiera decir algunas cosas buenas, creo que es un falso biopic, ¿no? Porque pretende precisamente como retratar la vida de esta cantante, pero es completamente falso, porque a lo mejor algunas cosas pudieran o parecieran ciertas, pero todo es de manera de ficción, o sea, como tal hay un guión, obviamente sí hay escenas o hay tomas de algunos conciertos, de algo que son reales, pero la mayoría son cosas que están guionizadas y que se pusieron para que fueran así, y que muchas veces inclusive son bastante risorias, bastante irónicas, ¿no? Un poquito. Entonces creo que a veces sí podemos identificar cuándo es documental y cuándo es ficción, pero que a la vez cuenta todo, aparentemente la vida de esta cantante, que la vemos como en dos momentos, en un momento muy poco, que habla muy poco o de una vida muy normal, como seguramente es su vida, y otra un poquito extravagante, ¿no? Y ella misma entra, si no en este conflicto, pero cuando le están haciendo supuestamente el documental, le piden que sea un poquito más extrovertida, así como es en sus conciertos, y no tan aburrida, aparentemente, como lo es su vida normal. Entonces ahí es donde empieza un poquito a cambiar la trama y ahí es donde nos empezamos a enredar, pero por eso digo que es una biopic falsa que nos cuenta todo, aparentemente, de su vida, pero a la vez no nos cuenta nada. Entonces nos cuenta lo que quiere y pues es, creo que es una de las características más importantes de la película, porque nos va a dar el mensaje de que no podemos llegar a conocer a una persona, y menos así por medio simplemente de los reportajes, del periodismo, del documental, de una ficción, sino bueno, que cada persona es un mundo y puede ser en un momento algo y en otro momento otra cosa, ¿no? Creo que es bastante divertida como satírica, es decir, hay momentos que la misma cantante se burla de sí misma, o de la situación, o del mundo que vive. Por un lado, creo que retrata así la realidad y las bondades que tiene el mundo de los cantantes o este mundo tan estrafalario, con dinero, con tantas cosas, pero también retrata de que a veces es difícil por tantos tiempos y por tantas cosas. Entonces ella, en vez de quejarse, no vemos una actriz o una cantante ahí como quejándose, sino simplemente como riéndose de sí misma y haciendo sátira de lo risorio y de lo tonto que muchas veces es construir la imagen de una cantante o de una actriz para quedar bien con los fans o con las productoras o con las personas. Entonces hay cosas bastante, creo que bastante divertidas que nos hace ver al personaje como ridículo, ¿no? Entonces creo que esta manera de satirizarse o de burlarse de sí misma es formidable. Obviamente retrata la parte esta como de una estrella en ascenso con sus altas y sus bajas. Muchas veces ahí, muchas personas aparentemente la conocen, llenan sus conciertos, pero cuando le preguntan o cuando quiere entrar a algún lugar ni la conocen, ¿no? Entonces esta parte de a lo mejor muchas personas sí te alaban, te veneran, inclusive ya en, digamos, pues en situaciones muy extremas, pero por otros lados quién sabe quién eres y eres una persona completamente común y corriente, normal y listo, ¿no? Creo que es surrealista o por lo menos oníricamente irreverente. O sea, no llega al grado de lo surrealista, de cosas que no existen, que no están en un plano material, pero sí como en esto, como del sueño, como de la propuesta, como de hablar de la cuarta pared, de interrumpir un poco al espectador y demás. Y sobre todo como no saber si está soñando, si no está soñando, saber si está contando en ese momento o está contando el pasado. Entonces esta parte un poquito irreverente de contar la película y con estas interpretaciones, ¿no? Porque hay momentos donde sí vemos al mismo personaje dos veces y no sabemos si se lo está imaginando, si ahí está, si es otra persona. Entonces esta parte, vuelvo a repetir, un poco onírica, un poco de introspección, de saberse y conocerse, lo hace de una manera completamente irreverente. Vuelvo a decir, burlándose de sí misma como persona, como cantante y en este caso como actriz. Creo que hay una escena maravillosa. Yo realmente casi nunca hablo como de escenas en específico, pero en esta parte hay una escena que creo que es lo más irreverente y lo más satírico y a la vez lo más bonito que tiene la película, de una granja americana, ¿no? Donde le hacen como supuestamente una entrevista familiar donde ella viene de la granja que vamos a ver a los clásicos con su sombrero, con su trigo, tocando la mandolina o una guitarrita. Todo el mundo sabe, vaya, sabe cantar, sabe cocinar, viendo los elotitos. O sea, toda esta parte que nosotros conocemos muy estereotipadamente de la granja americana o del, pues sí, de Estados Unidos, de las periferias, de las ciudades. Y aquí lo retratan de una manera, creo que formidable, sí como con tono de burla, pero un poquito de, vaya, esta mezcla de, pues bueno, tú quieres que tenga una vida pues interesante, bueno, pues me invento una familia y qué mejor una familia donde todos podemos cantar, todos no sabemos las letras de las canciones y somos una familia feliz, aún nada que todos somos granjeros, ¿no? Y ese es mi inicio, sé cocinar, sé hacer todo, en la natación, ¿no? Entonces esta parte de inventarse una vida creo que es maravillosa y esa escena tiene algún, dos que tres fotogramas muy padres que creo que son de lo mejorcito en cuanto a la construcción que tiene la película. Creo también que obviamente tiene cosas a lo mejor no tan buenas. Vuelvo a decir, aunque cuenta con una trama principal y la hilación narrativa es contar la historia de esta cantante en su gira de conciertos y lo que va pasando a pesar de que va dando saltos entre que no sabe si sí es ella o no es ella o lo que está haciendo es como actuándolo o es real pero tiene una cierta hilación. También podemos notar que pudiera pensarse que es como un conjunto de sketches o de escenas sin ninguna conexión. Por ejemplo, de la nada sale en una habitación con una mujer que es su novia y a la otra escena sale haciendo otras cosas que no tienen muchas cosas que ver y a la otra ya regresó a su casa o está durmiendo. O sea, no tienen como tanta conexión. O sea, ese hilo narrativo no es que se rompa pero a veces nos confunde y no sabemos qué estamos viendo y eso es lo que un poquito pudiéramos pensar que la película podría ir a cualquier lado en cualquier parte precisamente por eso. O sea, hay momentos o hay escenas que las podríamos poner antes o las podríamos poner después y aún así la película tendría la hilación por la trama principal más no por la conexión entre escenas. Entonces no hay tanta evolución en las escenas sino más bien se mantiene como en el mismo plano aunque bueno, sí tiene una conclusión y sí tiene como algo desbordante y no por la actriz principal o no por la que interpreta Saint Vincent sino por su amiga que es la que va como evolucionando un poquito más al grado de ya no aguantar toda esa situación. Creo que es el personaje que más evoluciona y los otros se quedan como... Bueno, en el caso de Saint Vincent cambia de momento y ahí se queda ya para toda la película. Entonces bueno, esta es la reseña crítica de la película se va a estrenar a finales de noviembre pueden ir a verla en su cine más cercano y pues espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película The Nowhere In. Y bueno, pues como siempre yo los invito a seguir nuestras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, Twitter también y muy en especial en YouTube suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre me despido soy su amigo Chucho Sosa Chao ¡Gracias!